Hola que tal, buenos días, tardes, noches, lo que están haciendo cuando van el video diario de su amigo Oscar Carrera Hoy no tengo tantos, bueno si tengo, este, del pedido del Walmart me llegó una figura de Star Wars Pero en realidad ya me estoy quedando con, este, de lo nuevo, nuevo, rezagado, que no he abierto bastantes repetidos Pero de lo viejo también tengo, entonces voy a empezar a sacar también de lo viejo Para, para ver, y de, estoy con esa figura, el Ranger Trooper de la Vintage Collection Porque no tenía, y no tenía, yo pensé que si tenía de menos unos dos o algo así Y el único que tengo son de los de Fort Link, de los de cinco puntos de articulación Este, y, y de los grandes de tres, tres cuartos, de hecho de los, no es cierto, de los de seis pulgadas De hecho de los de seis pulgadas, este, de este Ranger Trooper tengo tres o tal vez cuatro De, eh, que me acuerde bien, son tres Uno abierto y dos o tres sin abrir Porque, creo que compré en una caja que venían varios y, este, compré dos más Entonces, este, de Ranger Trooper, de los grandes tengo bastante Pero de los de estos, de este, del Vintage Collection no tengo Entonces vamos a empezar a abrirlo Y, este, que tal, este, su película de Star Wars, el ascenso de los Skywalker La verdad, eh, como fan, si la ves como fan, este, está bien porque cierras un ciclo Que estaba como muy desbalagado Esperemos que para las próximas o que como con el Mandalorian, este, ya les empacamos Eh, le, 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 este, le ayudan más así a Star Wars o a Disney o a Hasbro Los que estén metidos ahí en hacer marketing o, este, mercandising Porque, este, la verdad, eh, me emocionó mucho Star Wars Pero, eh, a fechas de hoy, mañana se estrena el siguiente, el último capítulo del de la temporada 1 de Mandalorian Y estoy mismo más preocupado por ver qué le pasó a Baby Yoda Si sí lo van a respetar, ¿no? Estoy mismo más preocupado por eso, que porque, este, Rey sea de una familia o de otra Y, miren, vamos a empezar a, 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 a ver sus articulaciones de este Ranger Trope La verdad, se ve bastante bien Miren, aquí tengo el otro Este es el 3, 3 cuartos Eh, diferencias, pues Viene dividido el abrigo Supongo que va a tener movimiento en la cintura Eh, viene más dibujadito, este no tiene tan dibujado Este viene como mugroso, más mugroso Este, así como pintado mugroso Y este no tanto Eh, es, trae Eh, muy parecido al pecho Miren, yo creo que ni se va a mover Yo estoy diciendo que se va a mover este de la cintura No, así se mueve Y, este, se ve muy, muy parecido Eh, ok, este trae el arma negra Y, este, si trae su arma blanca Eh, que, que va más ad hoc a, a la película Este, pero ha sido buen detalle Que esto lo pusieran de talita Como en el de 6 pulgadas Movimientos, eh, bueno, tiene por Se mueve bastante Hasta ahí, porque si no, ya si le Le mueve mucho la El abriguito Ay, perdón Y, movimientos, este, aquí Doblen el hombro Miren, también está padre el El dibujo De, de aquí de su armadura Y, este Rueda la mano, supongo Rueda, no sé si hacia abajo Si hacia abajo, miren Y, hacia arriba tienen tantito Y estas hacia atrás y hacia adelante Aunque por el abrigo no le, no le ha ayudado mucho No le ayuda mucho Este, pies Eh, abre ahí Eh, por lo mismo de lo grueso del pantalón y eso De la pierna No lo deja moverse mucho Pero miren, abre ahí Da vuelta en el muslo Y también da vuelta aquí en la rodilla Entonces está bien por este lado Es muy pesado esto Entonces igual, eh, no le deja mover mucho Aunque tiene movimiento aquí en el pie Pero, no le deja mover mucho Pero, este, está bien Porque es así como Pesado el, el muñeco Vamos a ponerle su arma Y, pues ya Miren, es todo Movimiento de los pies Y, este Este, es todo Ok Ahí está Y, vamos a compararlos Eh, pues si se ve Si se aprecian Tantito la diferencia De hecho En el casco Si se dan cuenta El, este El Force Link es como Más chiquito Y más grande el visor Y más chiquito el casco Y en el, en el Eh, vintage Este Como más pesado se ve Bueno, esto Esto es todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Déjenme sus sugerencias Comentarios Y Sus likes Este Suscribanse a mi canal Si no lo han hecho Y, recomiéndanme por ahí Eh Me voy Espero les haya gustado el video Que tengan dulces Y fabulosas Colecciones Hasta luego amigos Bye Bye, bye